¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mismo Paimon, el mismo Sniper también Y aquí también va llegando Pues el hijo del Bucanero El mismo Sandokan, el luchador que le ha rompido En la arena que se bajara Y no podía faltar los Strong Rocks Los hermanos más recios de Jalisco Ahí estamos viendo Streamfly también conocido Como el mismísimo ¡Sáquele plumita! Pero ven nomás, mi buen José Daniel ¿Quién está ingresando? Poniendo las manos al aire El de la Dinastía Linares Conocido como Rayman El niño Rayman está ingresando A este cuadrilátero Uno de los luchadores que estaba ilusionado Pero así está regresando Siendo parte de la legión Pues parte de los Strong Rocks también En esa legión que ahora sí La ha roto también Y ha provocado mucha miedo A muchos rivales Y ahora sí Vamos a ver Qué va a suceder esta noche A través de lucha del SL11 Gracias por sintonizarnos A todos que nos ven en esta televisión Ahí vamos a comentar Estamos a través del chat en vivo Y recordarles que En los comentarios Es tan importante Como lo que está pasando ahorita Oye, oye Muy buen José Daniel Así es como tan solo Está iniciando la lucha Y ve como tan solo Se están yendo directamente Hacia los golpes Ahora sí que También se está metiendo Las manos Rufián de Oro Hipócrita Estos dos grandes Referees Que están aquí En Guajajalisco Digamos que sí Estos grandes referees El Rufián de Oro Yo sigo pensando Que Rufián de Oro Es uno de los mejores Referees que existen Aquí en Ciudad de Guajajara Pero vemos como el Strong Fly Lo lleva con ese Tremendos pinzas Y a lona Mira nomás Patada de compadres Esa combinación perfecta Que están llevando a cabo Sniper Y también Falmon Ahí estamos viendo Delirio Posicionándose Amenazando con volar Va hacia las cuernas Sale Pero se acaba de llevar Se acaba de comer Esa silla Que impacto Que acaba de llevar El mismo Sniper Ahora sí Siento que esto va Destronar inmediatamente Creo que eso Ahora sí Va a dar una tremenda Trifulca Sobre el ring Esta trifulca Se está llevando Abajo del ring José Daniels Abajo del ring Ahí estamos viendo El mismo Zandokan Junior Acorralando Está persiguiendo A Strong Fly Y estamos viendo Desde el ángulo Panorámico Desde la cámara Panorámica Diferentes acciones Tanto abajo Como arriba Al cuadrilátero Sí, creo que sí Inmediatamente Aquí dice Cris solamente Un saludo a mis amigos De Selex Que son los coitos También está comentando Los qué, perdón Que los de Selex Son unos coitos Ah, caray Pues ahora sí Que no le entiendo A este joven Sí, creo que sí Mientras tanto Bucanero Sigue castigando Ahí al Strong Fly En el mismo esquinero También Nicolás Castillo Martín Nos está acompañando Saludos Cruz Reyes También dice Un saludo a mi amigo Y arriba Rayman de Rayman de Rayman Eso, eso Como siempre Los aficionados Fieles aquí Presentes En Lucha Libre Celgón Los aficionados Fieles hacia Rayman También hemos visto Como siempre La fan número uno De Rayman Sí, sí La fan número uno Como es Madre Cruz Reyes Y a recordar Que si hacemos ruido De los comentarios Que estamos leyendo Es como las personas Están comentando En los comentarios Pero vamos a ver Ve nomás Mira, mira nomás Lo acaba de llevar Hacia el filo Del cuadrilátero Joss Daniels El público Ya no encuentra Para dónde moverse Pero ve Cómo acaba de ser Carambola Chusa tremenda Hacia esas sillas Tremenda chusa Que acaba de ser Ahora sí Trefulca Están sepultando Al mismo Extreme Fly Entre las sillas Y creo que ahora sí Su ídolo De los Strong Rocks Creo que no ha quedado nada Y al mismo La guerrilla negra Me recuerda La guerrilla negra El mismo Bucanero El mismo Sniper Hace falta un reggae GDL Pues ahora sí Que estamos viendo Diferentes acciones Paimon castigando A Rayman Que es lo que estamos viendo Joss Daniels Anteriormente habíamos visto Un Paimon Diferente Hoy lo estamos viendo Muy excéntrico Muy No Cómo se dice Cómo se dice Extrovertido Extrovertido Sí, sí Así se dice Pero así Como tan solo Está llegando Extrovertido Está llegando Con todas Al mismo Rayman Sí, está llegando Con todo Vemos cómo el mismo Sniper Está tratando De golpear A su oponente Y ahora sí Como tú lo comentabas En los momentos anteriores Sobre esta lucha Claro que sí Un extrovertido El mismo Paimon Que le está rompiendo Roto En lucha Time En Monterrey Grandes luchas Están haciendo Sniper enviado Y Paimon Vamos a ver Cómo el mismo Rayman Se está enfrentando A dos jóvenes Que pues han cambiado Mucho su futuro Han pues arreglado Y renovado Una vez más Sí, han renovado Y de eso se trata Ahora sí que no quedarse En el mismo lugar Ir continuando Pero vemos Estas acciones Con esas patadas Patadas en cascada Acaban de sacar A Rayman Del cuadrilátero Estos hombres Están dominando A la arena GDL El cuadrilátero Sniper Paimon Y el mismo Sandokan Junior Sí, creo que sí Aquí Noah Antonio Está acompañando Gracias por acompañarnos Y también Maricruz Reyes Vamos Rayman Maltuni Vanucci También nos acompaña Esa manita Que acaba de salir En pantalla Está prediciendo Está prediciendo Lo que va a suceder No los cejos Daniel Sí, creo que sí Una tormenta Que se acaba de venir Casi, casi Pero vamos a ver Qué va a suceder Mientras tanto Un delirio Que se está achicando Por sus rivales Estos luchadores Que se conocen Muy bien Se han enfrentado Entre sí Y ahora vemos Cómo Rayman Pues ahora sí Nos encuentra Pues ahora sí Como capitán De este equipo Mientras tanto Viene Paimon Con ese lazo Acaba de atacar Contraatacar Viene Bucanero Con ese tremendo Derechazo En la cara Delirio Así es como Están sacando Al mismo Sácale plumitas Delirio Lo están sacando Del cuadrilátero Dominando una vez más Ahí estamos viendo Cómo Streamfly Acaba de caer En la boca De los lobos Estamos viendo Cómo lo acaba de llevar Utilizando las cuerdas A su favor Escalerita al cielo Y está posicionándolo Una vez más Qué es lo que hará Con este hombre Oye aquí está comentando Juan Álvarez Un saludo Para Patito Juan Un saludo Un fuerte abrazo Ahora sí que Para Patito Juan Un saludito Y vemos Cómo lo lleva ahí De estilo de bomberos El mismo Sniper Al mismo Streamfly Y mientras tanto Un Rayman ya roto De la misma máscara Vemos cómo han dominado Han acribillado Con los rivales Rudo de rudos Creo que eso Es una tercia de rudos Tercia contra tercia Así es mi viejo Daniels Estamos viendo Cómo la legión No está Dando el ancho Contra estos tres luchadores Estamos viendo Una combinación Bastante inesperada Para mí Pero están haciendo Un buen equipo Sandokan Junior Paimon Y el mismo Sniper Y aquí está comentando Cris solamente Dice Sáquela de plumita Cómo están las cachetadas Que te dio Rayman No lo sé Pues ahora sí que Hay que investigar Más a fondo Ahora sí A todas las personas Que nos están viendo Recuerden Ayúdanos a compartir A dejar su like Y recuerden Y recuerden que aquí En Lucha Libre Dieron mucho De que hablar Pero mientras Vamos a ver Qué va a suceder Ahí lo llevan El mismo Rayman Lo está cargando Ahí lo lleva Estilo de bombero Hacia el centro El guaylatro Ahora sí Pasar Están tratando De concentrarse En sus rivales Ingresa el mismo El mismo delirio Y ahí lo lleva Topándose Lo acaba de topar Lo acaba de topar Lo está tomando Ahí estamos viendo Estilo de caballo Joss Daniels Rápidamente Lo está dominando Se acaba de rendir Delirio Se acaba de rendir Ahí estamos viendo Ante las cámaras Van directamente Ahora sí Hacia el mismo Rayman Están intentando Forceajeando un poco Hacia la misma máscara Pero estamos viendo Joss Daniels No sé tú Pero Sandokan Jr. Está yendo directamente Hacia Rayman Varias veces Ya van varias veces Que va hacia él Creo que esto Puede llegar a un reto Sandokan Jr. Creo que está llegando Pues muy casado Casándose con el mismo Rayman Pues una rivalidad Muy casada Creo que quiere demostrarle Lo que trae el mismo Sandokan Pero vamos inmediatamente Que está ahí Pasando debajo Del cuadrilátero Mientras tanto El mismo Sandokan Está contraatacando Al mismo Delirio Ahí viene el duelo De raquetazos Toma y daca Toma y daca Se escuchan Hasta el sonido De los raquetazos Ahí estamos viendo Los raquetazos Que se acaban de dar Tanto abajo Como arriba Del cuadrilátero Lo está retando Delirio Se está defendiendo Ahí estamos viendo Presente Rayman Está contraatacando Le echa la mano Paimon baja Para poder ayudarle Estamos viendo Como cada uno Se está defendiendo Ahora si Creo que estamos Viendo diferentes secciones Abajo Arriba Ahora si Que controversia Estamos viendo Como estrellan Ahí al mismo Paimon De abajo De las butacas Arriba También Controversia Creo que estamos Viendo diferentes Imágenes Y así es como Se concentra Delirio Hacia el mismo Paimon Entre las sillas Me quedo Totalmente Virologos Daniels No encuentro A donde voltear Pero así Estamos viendo Delirio Como acaba De acabar Con el mismo Paimon Pero ve Como la acaba De recibir Con esa chela Con esa chela Que es sagrada Es sagrada La chela Sellazo Sellazo Con la acaba de dar Y ve como Tan solo El rufián de oro Se está haciendo presente Abajo el cuadrilátero Diferentes acciones Que se están llevando a cabo Desde el ángulo Panorámico Ahora si Que esto Se acaba de convertir En una trifulca Como tu lo dirías José Daniels Oye Tiene que regresar La lucha Tiene que ser arriba Y ahora si Novantón Dice Ahí salgo Yo Rayándosela A Sandokan Yo también Se la rayo Con todo Ahora si Que José Daniels Yo te recomendaría Que no digas nada Ya no digas nada Porque hace Hace algunos días Cuando se dio La gran guerra De empresas Todo salió de control Si creo que si Salió de control Y vamos a ver El reguetazo Vemos como Niño de Snivers Contraatacando María Sandoval Dice Hola Buenas noches Gracias por la transmisión Y saludo para todos Desde Misión Texas Arriba los técnicos Arriba 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 Y muchísimas gracias Gracias por estar aquí Te agradecemos mucho Fabiola Hernández Solís Está viendo Pero ahora si Vemos como están Contraatacando Al mismo Extreme Fly Ahora si Creo que ahora si Lo tiene acribillado Golpeado Ahora si No se puede levantar Lo ya entra Resorteando de las cuerdas Vemos como ahora si Inmediatamente Lo resorteo de las cuerdas Del mismo Extreme Fly Ahora si Lo han llevado Lo tienen concentrado Se equivoca Tremendo lazo Para el mismo Sniper Y el mismo Extreme Fly Y el mismo Rayman Se están percatando Trata de esquivar Fue bastante impactante Ahora si Estamos viendo Desde el ángulo Panorámico Como Delirio y Rayman Se están preparando Están regresando Una vez más Paimon y el mismo Sandokan Junior Ahora si Va hacia las cuerdas Se está preparando Toma velocidad Dos por uno Si señor Fabiola Hernández Buenas noches Chicos Excelente transmisión Un saludo Un fuerte abrazo Como siempre Fabiola Te agradecemos mucho Tu presencia Por estar aquí Si Creo que si Vemos como esquiva el golpe Tremenda filomena Que lo conecta El mismo Rayman El mismo Sniper Rayman se ha quedado solo Va a buscar el vuelo Lesionado No lesionado Sale 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 Entre segunda y tercera Ve nomás como Rayman Un luchador Que después de tanto tiempo No se ha podido recuperar De su lesión Y aún así Demuestra Da todo arriba Al cuadrilátero Da todo sobre Rayman Dice Fabiola Hernández Salir Gracias Igualmente para ustedes Y vamos a ver Que va a suceder Delirio va a volar Delirio va a volar Y creo que le están abriendo Las cuerdas Porque este hombre Y tu creías Que Delirio no va a salir Por la tercera Y la segunda cuerda Si va a salir Va a salir rápidamente Y ve Como tan solo sale Entre primera y segunda Entre primera y segunda El vino Paño Se está topando Con el streamfly Ahí lo lleva Lo caza con esa quebradora Viene con tres Uno Dos Y tres Ahora si Ahora si estamos viendo Como estas Esta situación Se acaba de emparejar Con estas acciones Just Daniels Y ahora si se han emparejado Estamos esperando Solamente la segunda caída El vino Delirio Y bucaneros Parece que Se están casando En una rivalidad Abajo del cuadrilátero Parece que Ve nomás Que pasa Ve como tan solo Le está intentando Quitar el chaleco Al sniper Le está quitando Este chaleco Antibalas O el chaleco Antirraquetazos Le acaba de dar Duramente Raquetazo Al mismo sniper Para que se entretenga Con ese raquetazo Y cuidado con nuestro Camarógrafo Ya le acaban de dar Un tremendo golpe También 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 Por andar de metiche Eso le pasa Pero no se preocupe No pasa nada Conseguimos uno nuevo Contratamos uno nuevo Seguimos en solicitud En contratar Comarabros Pero vemos Ahora si Vemos como lo está correteando Entre los pasillos De la arena Trataremos de enfocar Un poquito más La imagen De abajo del cuadrilátero Y vemos Ahora si Pues la triful Que estamos más seguros Acá desde arriba Si es correcto Josanias Estamos viendo las imágenes Desde el ángulo De arriba Ahora si que vemos Muy por lo lejos Como se acaba de llevar Con esos sillazos Ahí estamos viendo Raiman arriba Al cuadrilátero Yendo directamente Hacia Paimon El karma existe El karma existe Y en cualquier momento Puede llegar Alfonso Murillo Nos acompaña en transmisión Estamos comentando Desde que lugar De la república mexicana Usted nos está viendo Comente Desde que lugar De la república mexicana Usted nos está viendo En esta emisión Y transmisión Desde la arena Guadajara Vemos como se están enfrentando A nuestros luchadores Estos rivales Raiman Ahora si Quiere buscar A su rival El que le ha roto la máscara En este último tiempo En estas horas Y minutos Y momentos De la noche Si Muy buen Ahora si Que estamos Muy al pendiente De esta lucha Ha estado muy buena Ha estado muy reñida Estos luchadores Han dado Más del 100% Hemos visto Principalmente Un Sandokan Y un señor Que ha ido directamente Hacia Rayman Que es lo que Trama este muchacho Que es lo que Trama Claro que si El mismo Bucanero Un saludo Para Elena Que nos está viendo En transmisión También Vamos a ver Como Rayman Le da el raquetazo El mismo Y Cruz Reina Y dice Rayman Dale con todo No lo estoy viendo De la colonia Jalisco Ay Guarda la cabeza Sale Cuidado eh Porque ahora si Nuevo Daniels Así como tu lo comentabas Hay que guardar precaución Porque estamos viendo Entre segunda y tercera Como se acaba de llevar Ese vuelo Esta lucha Se está poniendo Ahora si Un poco más personal Entre estos dos Luchadores Y va a volar Extreme Flight Va a volar Extreme Flight Y que Sale Que se acaba de lanzar Ve como acaba de salir Es la hora de los vuelos Si señor Paimon También se quiere unir A la fiesta Estamos tomando Altura en el esquinero Viene El excéntrico Sale con esa Mortal hacia atrás Jorge Álvarez Dice Saludan El patito Juan Saludos Un fuerte abrazo Para el mismo patito Juan Sniper se está preparando Está apuntando Analizando el terreno Se está a la vista Viene rápidamente Y sale Con ese top Sale con esa mortal Hacia adelante El francotirador De la lucha libre Flechó Y aventó la bala El mismo Sniper Mientras tanto Sniper Ha quedado Un poquito lastimado Ya lo están checando Pues atención médica Parece que se le ha aventado Muy bien Y viene el mismo delirio Va a volar San Bombasio Se afuera Ve nomás Como acaba de caer Ante la humanidad Ante estos luchadores Vimos tremendos vuelos Por parte de Paimon También Sniper Y uno El único Que innovó En todos Que bueno Mejor dicho Fue Ahora si algo inesperado Por muchos Delirio Acaba de salir Sobre Encima de la tercera cuerda Con estilo de torniquete Pero espera Rufián de Oro También está diciendo Que va a volar Va a volar Va a volar Oye El hipócrita Patada blanca ¿Qué está pasando? No lo puedo creer No Se roba el crédito Hipócrita Hipócrita Está tomando altura Viene rápidamente Ve Los hosanies Ve como acaba de caer Ante estos luchadores Ahora si que hipócrita Sé que le cayó la envidia Y quería salir Él quería participar Él se robó la noche Sigue lo que sí Se robó la noche Y ahora si Vamos a llegar a la culminación De esta lucha Le da el pase El mismo A Streamfly Le da el pase Para el mismo Sniper Su Plexi Que lo lleva hacia la lona Inmediatamente Tremenda Filomena Que lo conecta El mismo A Streamfly Es para flana Una Dos Y Tres Oye ¿Dolió la mano? El calambre El calambre 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 ¿Qué pasa con el mismo Rufián de Oro? Ahora si que está viejito Fue un efecto retardado Un efecto retardado No, Antón Dice Vuelazo de la hipócrita Octavio Ortiz Gran vuelo de Edirio Vamos a ver El saca de bandera Del mismo Sniper Inmediatamente lo entretiene Tremenda J-Slee Que lo lleva ahí Le da un tremendo golpe En la cara Y ahora si Viene el Spani Fly Parece que es el Spani Fly Si, se está preparando Sniper Apunta y dispara Velo Como tan solo Lo acaba de llevar Hasta la lona Inicia el conteo Por parte Rufián de Oro Dice uno Número dos Y otra vez Oye no No, no, no Yo, yo Ahora si que Sin palabras Sin palabras No, si le dolió Es mi referente preferido No, no, no Yo opino que no Que no O sea, si puede doler Pero es demasiado Tiene que frenar Pero ahí estamos viendo Como Delirio Está tomando Sniper Para pasarlo De costa a costa Ay, lo acaba de recibir Con ese lazo Lo está posicionando Al parecer La va a firmar Con Delirio Veamos como lo acaba De llevar con ese suplex Viendo una vez más Dice uno Dice Número dos Y Número tres Ahora si que me queda Inédito No me lo esperaba No lo esperamos Pero vamos a ver Como Delirio Contra ataca Contra el mismo Sandoca Lo saca Por la segunda cuerda Se queda El mismo Paymon Es el luchador Que va a quedar Para vencer Pero va a volar Otra vez Wow Tremendo vuelo Que se ha lanzado Y Sniper No permite Que ingrese El mismo Rayman Inmediatamente Trata de brincar El mismo Stringfly Y creo que Oye Ahí se acabó Aquí se está acabando Inicia el conteo Dice uno Dice dos Dice Número tres Ahí lo tienes Mi ojo Daniels Así es como el público Se acaba de prender Se encuentra muy feliz Después de esta lucha Tremenda lucha Que acabamos de vivir Esa misma noche Creo que Rayman Se quedó con las ganas De enfrentar Al mismo Sandokan Una lucha muy rencia Esperemos que el público Que nos están viendo A través de lucha libre Selecónce Comente Que tal les pareció Esta lucha Semifinal Del evento Pues donde se presentaron El Toro Blanco Rush Ayúdanos a comentar Que tal les apareció Esta lucha Si el público Quiere que la repita En la arena Guajara Que lo vuelan a repetir Vamos a escuchar Algunos comentarios Del mismo luchador Rayman Que tiene que agregar Pues a través De esta transmisión Al parecer No se encuentra Muy contento Con lo que acaba De suceder Joss Daniels Ahí estamos viendo Paimon El mismo Sniper Y también Sandokan Junior Llevándose esta victoria Se queda Rayman Ahora si que Bastante enojado Y pide el micrófono Quiere expresarse Va a hablar Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar ¿Qué te Rom starting En la arena Y también ¿Qué te dévelopas No? Viene que Pero tenés que Hablando En la arena Y es que Se bat ¡Lio! Sniper Guajam ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre y hijo, a ver quien le pega más recio Y si, se están jugando raquetazos Pobre Draego, se está chicando Raquetazos, vemos como lo raquetea Duramente, este El ex campeón de Ring of the Honor Y vemos que inmediatamente Como lo llevan con ese lazo Haciendo Draego, se lo avienta ahí el mundo todo Blanco Ruiz, tremenda patada Blanca duramente La quijada del mundo Draego Estamos viendo las acciones Rafa acaba de ingresar Equivocación, ahí estamos viendo Como está pagando sus consecuencias Acaba de caer una vez más arriba del cuadrilátero Hipócrita se encuentra Totalmente de adorno Ahora si que no está haciendo absolutamente nada Bueno, apoyando a la facción Ingobernable Yo apoyo a los ingobernables el día de hoy Porque estos gallitos Como que ahora van a pasar Como posa para la foto Este que es el toro blanco Ruiz Tómenme foto porque yo soy El ingobernable mayor Este ingobernable mayor que hemos visto Como uno por uno va a acabarlos Y vemos como le echa saliva a su mano Le pega duramente Raquetazo al mismo gallo Mientras tanto Vemos como Están tratando de vigilar Todo el cuadrilátero No dejan ingresar a Rafa ni a Draego Vemos como lo lleva ahí hacia la lona Pisotones que le llueven Al mismo gallo No tiene un chaleco Para no recibir esos pisotones Ve nomás Al parecer Estaban jugando béisbol O que es lo que estaban jugando Se fue, se fue, se fue Se voló Hipócrita está verificando Si hasta ya se fue Fuera de la arena Esto es un gol de campo Fútbol americano Voló, 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 voló Y acaban de hacer Anotación Cuidadito Que hay respuesta Del mismo gallo Con esas patadas encascadas Y amenaza como la Vendo más Vuela, vuela, vuela Y hace Que, que, que Ay, ay, ay Mira que bonito Este Draego Se lo está llevando En paquetito Uno, dos, tres Ahí lo tienen Ahí estamos viendo Mi bello Guadalajara Jalisco El talento Tapatío Aquí el mismo Draego Y Ráfaga Se están llevando A veces Rin Evangelius Y ahí estamos viendo Como se están Le están reclamando Al mismo hipócrita Diferentes imágenes Que estamos viendo Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Y el gallo Se lo está tomando Muy personal Yendo directamente A con Toro Blanco Rush Así es Toma muy personal Con el Toro Blanco Pero yo quiero saber Por qué hace cinco minutos Estabas con los ingobernables Y ahora te vas con los tapatíos No, no, no Pues ahora sí que Ya no sé qué decir Como el buen Josanes No, creo que estamos viendo Como el mismo Rush Está ganando una arma De protección Hacia el mismo Gallo Vemos como los aficionados El escándalo Que se está provocando Gallo, Gallo, Gallo Gallo María Pero vamos ahora sí El mismo Rush Como está retando Al mismo Gallo Que ingrese a esta lucha Lo está retando Que se suba al cuadrilátero Draego Está tomando la oportunidad Ahora sí Que va directamente Hacia él Lo está haciendo conocer La arena Guadalajara Lo está haciendo conocer aquí Esta arena Que llegó Para quedarse Y ahora sí Estamos viendo Como desde arriba El cuadrilátero Estos dos hombres Estos tres hombres Están cambiando Los papeles Hacia la situación Así ya cambiaron Las acciones Estamos parejos A una caída Por bando Ahora sí que La misma mano El referee El hipócrita Aquí en señal de victoria De la segunda caída Pero esto Aún le falta Así que vamos Y continuamos Con la tercera Y definitiva caída Esta tercera caída Se va a finalizar Vamos a ver Ahora sí que Le está presumiendo Draego Que él es el más fuerte Él es el que tiene cultura Lo está empujando Tan solo Lo acaba de esquivar Segundo esquivo Lo recibe con esa patada Va hacia las cuerdas Rápidamente Draego Carga con esa velocidad Lo está llevando Lo lleva directamente Con esa Hot Sleep Y ahora sí Que acaba de ingresar El bestia del ring Y también El toro blanco rush Han ingresado Vemos como no Dejan entrar Le está diciendo Que hay Rafa Porque hay dos Porque hay tres Solamente se permite De una Y le dice a la hipócrita Hay uno Está Draego Solamente enfrentándolos Y ya Así es Efectivamente Como ya lo menciona Yo también Aquí otra vez Esos tremendos La que estamos Parece que Este Draego Va a amanecer Con el pecho Muy calientito Muy ablandadito Así que ahí se lo lleva Con esas tijeras Al toro blanco rush Va por verse del ring Pero se equivoca Se equivoca Sobre su mismo padre Parece que le está Aflujando Las mismas muelas Y creo que sí Vemos como lo lleva Draego Con esas pinzas Parece que lo busca Ahí con esa casita Espaldas planas Uno Dos Y nada Parece que no Solamente fueron Dos patadas Voladoras Solamente lo acaba A topar Esos tremendos titanes Y le dice Y le dice Y le dice otra vez Falten un poquito De jitomates Y vemos como El mismo Becerrin Vuelve a retar A Ráfaga Y creo que ¿Qué está pasando? Tremendos placas Tectónicas Están chocando Vemos ahora sí Nino Ráfaga Resortando las cuerdas Lo lleva con ese enganche Becerrin Toma la ventaja Patadita Que lo acaban de detener Y creo que ahora sí La guerra Entre este Ráfaga Los tres contra uno Parece que ya traen A este gallo Así como Cacería Ahí Humana Al Ráfaga De igual manera Vemos como tienen Entre las mismas cuerdas Lo van a llevar A resortear Lo espera Este que es Becerrin Viene Evangelius Ah Cuidadito que ahí Se lo está llevando Con ayudita Y esas tiqueras Patadas Pero se equivoca Este que es Evangelius Pero Ráfaga No se equivoca Y lo saca del ring Y va a volar Señores amenaza Y solamente Amaga Acaba de amagar Y ve como Está ingresando el gallo Toro Blanco Rush Se bajó rápidamente Al cuadrilátero ¿Qué es lo que está pasando? No conocía que Toro Hiciera esas cosas De bajarse al cuadrilátero Creo que Rush Solamente está provocando Tranquilito Despacito Relajadito Está tratando de tomarse Un poquito de frescura Pero Rush Solamente está provocando Que su oponente Se baje del cuadrilátero Y le ponga la faliza Entre los tres Es un hombre Desesperado Le estáis pidiendo Solamente Espérate Tranquilito Y vemos como El mismo Evangelist Va a enfrentar El gallo Este hombre Que traió otro nombre Y creo que nos impresionó ¿No? Si, si, si Ahora si que Mi buen José Daniel Estamos viendo Como la porra El gallo El gallo Está siendo aclamado Pues ahora si que Se encuentra en su casa Se encuentra aquí Ahora si como diría Él ¿Qué quiere que haga? Se está preparando Se está llevando Con ese juego de cuerdas Rápidamente Acaba de esquivar Esa patada blanca Ve como lo acaba de derribar Ahora si que se está preparando El gallo Se descuidó Lo acaban de atacar Por la espalda Toro blanco rush Bestia del ring Lo están masacrando Lo pisotean Como si fuera Una cucaracha Así lo pisotean Pero eso Tiene que ser Escalificación Desde antes Por ese Jalón de greñas Es de que Aquí vemos como Van al desquite Lo preparan Ya lo agarra Vangel Cuidadito Que doble latigazo Se equivocan El gallo lo disfruta Dice ¿Qué quiere que haga? Que le gane Le voy a ganar Resortear Sobre la misma escuera Se los lleva Con doble enganche Y de arriba Y cuidadito Que ya están Ustedes se deben Y amenazan Con hacer Un triple vuelo Señoras Es de que se preparan Van y vuelan Sale el gallo Sale ráfaga Y sale el dragón Y cae entre las mismas Entre las mismas sillas Han quedado sepultados Entre la silla El gallo Hace el escándalo Cuidado con nuestro camarógrafo Parece que Casi se iba de boca Ahí Hacia el gallo Pero vemos como el gallo Está tratando de De Incorporarse Sobre el ring Vemos como El mismo Ruggs quedó sepultado Vemos ahora si Como los aficionados Aman este deporte El amor Y la pasión La dedicación De la lucha libre Y una técnica Que se utiliza En la lucha libre Es esto es Que lo hace posible Así lo hace posible Aquí ya Se incorporan Vanos Tres sobre el ring Nuevamente Se encaran Ahora si Tres contra tres Esto está parejo Van sobre ellos Y cuidadito Que los cazan Se los llevan Al toque de espaldas Uno Dos Solamente Dos segundos Uno Dos Uno Dos Esto Se está poniendo Bastante interesante José Daniels Quienes son Quienes serán Los ganadores De esta lucha Quien se llevará La victoria a casa Quien será el ganador No lo sabremos Quédense aquí Con nosotros Ve como continúan Las acciones La combinación El balance Directamente Utilizan las cuerdas Número uno Hipócrita Ciego Que pasa Ya se dio cuenta Se acordó Se acordó Y le está diciendo Que son cuerdas Y toro También Evangelius Están atacando Al mismo Hipócrita Así lo atacan Dicen aquí Quienes que contarle bien Porque no le contaste Dicen porque hay cuerdas Muy bien por el Hipócrita Para ver si no le dan Su buen castigo Y ahora si Estos hombres El Nino Draego Y Ráfaga Tremendo patadita Que lo lleva ahí De patada de cabrito Lo tratan de llevar Contra el filo Se cachetea Contra el filo Vamos a ver Como lo llevan Entre las butacas Una vez más Se ha convertido En una sepultura De cuerpos Hace las sillas Y al gallo En contra de Rush Se están encontrando Vemos como es que va el golpe Lo lleva hacia la lona Así se topa Hacia la lona El control es 3 1 2 Cuidadito Que sacan Ve nomás Que pasa Que pasa La facción Ingobernable Acaba de sacar El mismo Hipócrita Le tomaron Los pies Y se los jalaron Como si fuera Una película De terror Yo vi que le vieron Las placas De ese carro Tomavi Trasero Pero vamos Como lo pisotea Alberto Enrique Así vamos Con la especialidad De la casa Porque viene Rush Intenta terminar Esto Ya dice Esto aquí se acaba Así que va Con esas tremendas patadas En cascada Sobre el rostro Del gallo Así que Nada más lo tapa Llega al refri 1 2 3 segundos Esto se ha acabado La victoria Es ingobernable No puede ser No puede ser No puede ser Jos Daniels Alberto No puedo creer Que estos hombres Están llegando aquí Imponiendo respeto La facción Ingobernable Está ganando Esta lucha Así ganan Esta noche La facción Ingobernable Disfrutan De humillar De dejar tirado Ahí al gallo En su mismo Gallinero Como él lo menciona Aquí vemos Este que es Vangelis Como disfruta Y dicen Ya vámonos Ya ganamos Esto se ha terminado Aquí Dejen A estos Y creo que así es Como terminamos Esta es la imagen Que así terminamos Pues este evento De lucha libre Que se vio en la arena Guadagana Acompáñanos Para más eventos De lucha libre Estelar 11 Tenemos contenido Totalmente especial Para ustedes Y así es como terminado Gracias por acompañarles Sobre ojos Daniel Y que más Israel Bala Alberto Enrique Nos despedimos Claro que si Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Espero próximamente Verlos por acá Así es Gracias por acompañarnos Y esperen más contenido Hasta la próxima ¡Gracias!